Hola a todos, mi nombre es Vania Macías, soy peruana, soy bailarina y soy administradora de empresas, me considero una emprendedora social. Empecé D1, lo fundé hace 12 años, yo me formé como bailarina clásica desde los 6 años y acróbata y he sido primera bailarina del ballet municipal por 7 años, pero yo decidí hacer un quiebre en mi carrera y empecé D1 hace 12 años, o sea los 25 años, decidí quedarme y apostar por unos jóvenes que hacían acrobacias en semáforos para ganarse la vida y a partir de ahí empieza una locura que es hoy D1, hoy D1 es una asociación civil sin fines de lucro que alcanza a más de 7000 jóvenes anualmente, tiene un programa gratuito y un programa pagado, el programa pagado es el que sustenta el programa gratuito, entonces somos 80% autosostenibles. Cuando conocí a Luis Carrera y vive ahora en Pensilvania, él mangueaba, hacía acrobacias en semáforo, cuando era muy chiquito, a los 13 años, él llegó acá, tenía desnutrición crónica y él llegó y no podía entender nada de lo que le decíamos. Entró al programa, empezó a entender quién era él, empezó a tener confianza y a los 16 años ganó su primer sudamericano y va creciendo, va creciendo, se gradúa del programa de liderazgo acá, se convierte en coordinador de nuestros espacios gratuitos y sigue creciendo, evolucionando. Luego se gana esta beca en UPenn, en la Universidad de Pensilvania y ahora está como top 8 del mundo en breaking. Entonces un chico por el que nadie apostaba o que simplemente nadie creía, se convierte en un ídolo y un ícono para tantos jóvenes acá y me ha dicho que apenas termine su carrera, lo que va a hacer es que quiere regresar a Pachacute, que es el barrio donde viene, para poder devolver y hacer algo grande ahí.